La voz santiaguera ¿Por qué me dejaste sola? Palomita y mensajera ¿Por qué me dejaste sola? Te marchaste, me dejaste Cuando yo más te amaba Me engañaste, fuiste palomita y mensajera ¡Adelante, adelante agrupación Takiri! ¡Rubén Ramos! ¡Vamos, Noemí! ¡Vamos, Noemí! ¡Qué rico, Chacatán! ¡Gosa, goza! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! No me amaste, es mentiroso, nunca vuelvas a buscarme No me amaste, es mentiroso, nunca vuelvas a buscarme Anda, vete, vuela lejos, llevando estos recuerdos Palomita y mensajera Que seas muy feliz, lejos Te olvidaré, te lo juro No, 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 no ¡Vaya! ¡Salud, salud, Jorge Guamán, ¿tú estás? Oye, Noemí, ahí están tu hermano César Zulca Y un abrazo hasta el cielo, Fernando Zulca, extraño hermanito lindo Para los hermanos Córdoba Vallejos, Edelmira, Walter, Herminia, Héctor, Noemí, Maruca, Karina Elizabeth De puntita con el taco, de puntita con el taco Suavecito, suavecito, suavecito